Ay, al diente mío, avísale a la madrilla, cantamos con el parrino. Ay, niña, tú, ¿tú estás pasad? Ay, tú me vas de pipi a la mitad. Ay, qué rico tú bailas en el tubo, qué bien tú lo haces en el privado. Qué bien tú lo has sentido, yo me voy a bajar en querer. A mí tú lo tienes to' guardado. Ay, tú eres la más fuerte del gobo Contigo, mami, yo lo dejo todo Ay, sin susto que hay balas Sin miedo que hay money Ay, mi negrita, vamos pa' Foyoni Ay, tú eres la más fuerte del gobo Contigo, mami, yo lo dejo todo Sin susto que hay balas Sin miedo que hay money Ay, mi negrita, vamos pa' Foyoni 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 Ay, tita, tú sí suenas de verdad Ay, tú tienes todo el cojo pa' ti Tú te vas a dar No te importa na', mami, esa es la verdad Lo tuyo es los dólares, lo tuyo es el bujito Se va a estar pa' que yo te tire lo de a cien Voy buscando un problema con mi mujer Eso, mami, eso no puede ser Que pa' mí no me vas a mantener Ay, tú eres la más fuerte del go-go Contigo, mami, yo lo dejo todo Ay, sin susto, que hay bala Sin miedo, que hay money Ay, vinerita, vamos pa' forani Ay, tú eres la más fuerte del go-go Contigo, mami, yo lo dejo todo Sin susto, que hay bala Sin miedo, que hay money Ay, vinerita, vamos pa' forani Me pa' forani, me pa' forani A ti como tú lo haces A ti como tú te mueves Tú coges el tubo y lo partes en tres Tú coges el tubo y lo partes en nueve Me gusta como te deslizas del tubo, mi china, tú tienes este pa' eso Yeah, 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 tú tienes este pa' eso Yo te tengo ganas, mamá De seguidas en el bujidrá Te cojo, te juro, mi nera, pero tú no lo vuelves a hacer más Pa' forani Pa' forani Si te coges farina o de género Pa' forani El delito es el comito, malu, malu Pa' forani Pa' forani Si te coges farina o de género